suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona como sabemos ayer por la noche hubo cena de navidad del equipo en el palau la cena ha durado poco tiempo alrededor de una hora hubo caras largas y el ambiente pues no ha estado nada bien fuentes cercanas al club cuentan que los jugadores estaban en grupitos separados o sea que no hubo un ambiente de unión y xavi también estaba bastante solo acompañado por su staff ya la porta también estaba súper cabreado el ambiente sigue bastante mal sigue el dolor por la derrota ante el amberes esto es lo que cuentan fuentes cercanas al club sobre el estado anímico de nuestro presidencial la porta en estas 48 horas vamos a escucharlo lo que sí que os podemos transmitir porque aparte lo sabemos de ciencia cierta ayer hubo un enfado importante muy importante hubo cabreo con perdón de la palabra en la junta directiva especialmente por parte del presidente ya la puerta ayer había un enfado monumental por dos cosas una porque lo que pasó ayer en amberes futbolísticamente hablando no se puede permitir y hay que dar un toque de atención y dos porque este barça necesita ingresar os pensáis que apetece irse un 21 de diciembre cuando ya estás de vacaciones de navidad irse en un viaje transatlántico a dalas ida y vuelta jugar un partido con las horas que habrá de diferencia con las horas de viaje vale que valen business pero da igual cuando puedes estar ya de vacaciones preparando la navidad los regalitos las cosas creéis que apetece a alguien cuántas veces el barça ha hecho un partido de estas características durante estas fechas es evidente que el barça va necesitado de dinero y por eso se hace la necesidad que te lleva a hacer cosas que no tienen lógica y que no harías pues el barça ayer dejó escapar una gran oportunidad de ganar 2 como 2 como 8 millones de euros o 0,9 pero es que ni empató ni ganó perdió llevas de vacío de amberes bueno pues también el cabreo viene por ahí porque al final el esfuerzo también tiene que hacerlo el barça pensando en la economía por suerte el barça ha pasado a octavos y se va a llevar una buena cantidad de dinero por suerte el barça puede llegar a cuartos de final que es lo que está presupuestado en los presupuestos de cada temporada y ya cuentas con ello ya cuentas con que el barça ya tú haces una previsión económica de que tu equipo va a llegar a cuartos de final y que va a ingresar lo que la champions te da por llegar a cuartos de final pero si no llegas como las dos temporadas anteriores que pasa por eso por eso también viene el cabreo de ahí por eso esas caras por eso ese malestar y xavi es una persona muy querida muy respetada y debe serlo siempre es encantador además es un gran entrenador yo estoy convencido que es un gran entrenador pero hay cosas que no no pueden pasar hay equipos que por desgracia no son superiores a ti y puedes perder claramente pero ayer no se podía perder ayer tenías que ganar como sea y con el equipo que trajiste es pues aún más con lewandowski con pedri con un dogán estaban todos estaban todos ya no no sirve por eso el enfado es por eso transmitiros lo que ayer conocimos de que francamente igual que nos contó fernando polo que algunas pizarras de los vestuarios ya están en un desguace porque xavi la rompe todas por el enfado no os podéis llegar a imaginar cómo estaba la cúpula directiva pues bien así se sienten la junta directiva y por supuesto nuestro presi cabreados no lo siguiente por la derrota ante el antwerp y sobre todo pues perder esos tres millones de euros que paga la uefa por la victoria en cada partido de champions y luego sale xavi en la rueda de prensa y dice pues esta derrota tampoco es importante o sea da igual que el barça pierda ante el antwerp es que yo cuando escuché en la rueda de prensa xavi decir eso no creía lo que estaba escuchando y que a lo mejor estoy escuchando algo que no es real y paré la tele y lo he vuelto para atrás y xavi diciendo lo mismo no no esta derrota ante el amberes y se ríe está tampoco es importante perder ante ante el amberes ya estamos clasificados perdona xavi perder tres millones de euros el prestigio del club en europa ante el peor equipo de la champions league te pinta la cara y te gana con todos ahí ya estaban todos gundogal lewandowski pedri etcétera y perder tres millones de euros tíralos a la basura regalar a los alamberes está la situación del club que tenemos que viajar hasta dalas 21 de este mes en navidad festivo y tal porque el club necesita dinero tú te juegas juegas contra alamberes y pierdes y pierdes dinero le hace falta mucho la pasta para pagarte el sueldo primero con esos otros millones te pagan te pagan la ficha de este año y tú sales con poca vergüenza y dices pues no es importante da igual perder este partido da igual yo creo que el problema de xavi es que le viene ya muy grande toda esta situación ya le supera esta situación del barça como está ahora mismo le supera totalmente y no sabe cómo salir de esta por eso se equivoca mucho en la rueda de prensa y dice barbaridades porque no sabe no sabe cómo cómo gestionar esta situación por la falta de experiencia que tiene cometió el error de prometer algo que nunca podía cumplir a llegar al barcelona ha vendido un discurso comprable totalmente y ahora es esclavo de sus palabras ahora xavi es esclavo de lo que ha prometido recordemos que la primera rueda de prensa cuando la porta pues contrató a xavi pues voy para que el barça juegue bonito para que el barça domine los partidos el tiquitaca ganar aplastar a rival tal y cual y no lo ha logrado en ningún partido y lleva dos años y medio y no lo ha logrado este es el verdadero problema de xavi y él lo sabe él lo sabe que se equivocó vendió humo ha vendido humo y ahora no sabe cómo solucionarlo y en la rueda de prensa que va a dar hoy xavi previo al partido de mañana con tal valencia que a estas horas que estoy grabando el vídeo todavía no la ha dado pues se le va a notar muy tocado es que está muy tocado y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que en la cena de navidad ayer xavi ha tenido una conversación breve con la puerta y le dijo textualmente si el equipo pierde con tal valencia en el partido que tenemos el sábado presentaré mi dimisión como entrenador del barcelona ya no aguanto más y siento que algunos jugadores de la plantilla me están fallando y me están haciendo la cama la misma fuente afirma que ya en la puerta no ha contestado a xavi simplemente se quedó en shock por todo lo que está pasando en el barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos